Vamos a check it out, check it out, check it out song Yo quiero y me viene, yo quiero que todo el boyuque siempre me siga Los que se encuentran cantando en ese momento, dando la liga Tirando una cosa que estaba escondida muy dentro de mi Porque no saliste, yo tengo la fuerza para construir Un imperio y mi amado bien con un lado Que lo tienes, yo sigo tan rápido que nunca me vas a atrapar Siempre trato de no trabarme, tirando antes Pues sigo vigente, cantando, rimando, convertirlo potente De mega de frentas, no lo alimentes porque crece Cada día, se hace más fuerte, traba lenguas